Hola, y ahora se veía para abajo. Mirá, ¿te acordás? Que viejo tiempo, ¿no? Otro capítulo con el mismo acompañante de siempre. ¿Unas palabras para él? Hola. ¿Se escuchó? No, me ha gustado nada. No tenés que acercar tampoco de él. Bueno, a ver, para volver. Mové el mouse. ¿Cómo era esto? Es un bombo el mouse. Como da el cable, como mejor se te clasca. Removerlo lo más cómoda posible porque estamos en pisos complicados y si la cagamos, la cagamos. Así que... ¿Solamente tenía que mover el mouse? Sí, el mouse se mueve la pista del personaje. No tocó ningún botoncito. No tocó ningún botoncito. No tocó ningún botoncito. Esa es la cara de hockey. Estamos por el R1 300. Ya podés, empezamos la cámara. ¿Se escucha mi voz? Eh, sí, perfectamente. Si también se me escucha. A ver, lo que decía esta nota, lo voy a volver a ver porque yo me olvidé, era... Me acuerdo de dar cuenta de que nunca tuve una figura mentora, una prueba o una escena de abandonando la casa. Eso significa que las historias están siguiendo a los arquetipos para convertirme en un héroe tradicional Eso quiere decir que voy a terminar muerto Bueno, fue lindo momento Chau Juego salvado Dale, ¿podés mover la cámara? No tengo que estar moviéndome como un mananá Bueno, vos indicame Uh, vamos a estar O sea, tengo que saber cuándo correr Para que agarre la mano Darme cuenta qué monstruo nos persigue Y encima te tengo que indicar hacia dónde tenés que ver La roda, hacete una idea Tendré que le agarre la mano y... Estoy con vos, así que... Hacemos una especial 200... 200 habitantes A la esquina, ¿verdad? Eh, no, lo puedo, tengo que hacer las empanadas Tengo que hacer las empanadas Tengo que hacer las empanadas ¡Oh! Vos mueve, dale Creo Creo que estás de suerte Creo que estás de suerte Porque este monstruo... No, estaba para el tu lado No, estaba para el tu lado Tenías que ir para el otro lado, me parece ¿Puedo? ¿Qué? Tenías que ir para el otro lado, me parece ¿Por qué? No sé No sé No sabes esas cosas que te dan nada Venga, hay dos tipos de habitaciones Una en la que es solamente un camino larguísimo Y otra en la que hay dos en la que transcribí Este es el camino larguísimo Sí Sí, la verdad que sí Ey, no soy tan mala, ¿viste? Falta igual te voy a bajar tu vida Te voy a acostumbrarte Todavía no nos ponemos ningún susto Creo que mientras más vas avanzando menos sustos aparecen ¿Dónde se? Pará Pará, pará, pará ¿Susto? No ¿Susto ahora? No sé si ¿Cómo es eso? Pará, atrás mío, atrás mío, mirá Ahí me nota Ese zumbido me está poniendo muy... Sí Este... A ver Este creo que es del Zelda Vos lo que tenés que hacer Ahora va a haber un... Un tipo que nos va a empezar a perseguir ¿Eh? Cuando pasemos esto así Ajá Nos va a empezar a perseguir de la tal manera Si nos dejamos de ver... Se mueve Ay, no, eso me contaste vos, sí Perfecto ¿Y cómo hago? No tenés que dejar de verlos Depende de... Depende de mí No, no, acá no Pará de no Pará de no, ese es el lugar de tu vida Dejá de vernos, no, tal Un día, un mercante extraño vino a la ciudad Él vendía... Un mercante es un mercador Bueno, mercante es un mercador Bueno, mercante es un mercador Yo invento las palabras, es decir ¿Cómo no? Él vendía muñecos hechos a mano y... Trinkets son como... No sé cómo explicarte Son como una especie de souvenirs Ajá Y todos los chicos amaban sus tiendas y sus regalos Pero la tienda no podía soportar Rotón Pero el lugar, la ciudad No podía soportar la tienda Porque hacía que las demás tiendas Las demás tiendas Cagaban sin que usted cagaban pueblo Entonces... ¿No sé lo que digas? Bueno, sí Caía, ¿no? Perdía Perdía... Tenían un déficit Entonces... Los otros... Los otros... Los otros... Los otros mercaderes Se volvieron celosos Y una noche Algunos... De las personas del pueblo Tomó todas sus... Marionetas Sus marionetas Y las tiraron en la pinta Ah, igual Ahí está, claro Ahí está Ahí está Eh... Pero... Pará, bien Vamos por acá Eh... No, 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 no No, no, no No, 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 no Pero... Justo después Él vino corriendo hacia el... O sea... Pero justo después Él vino corriendo hacia el río Y llorando Y venirando Que sus hijos Que su... Que su hijo Había sido ahogado Él se tiró al río Tratando de salvar sus posiciones Las personas... ¿De la ciudad? De la ciudad Amargas Ciudadanos Amargas Y todavía Enojados Lo miraron Tancamente Eh... Tirarse Y sumarse En el río Hasta que nunca volvió De la superficie Está bien Qué mal Qué hora Qué hora Va a ser un lío Vamos a parar Chos en la tigre Sí Bueno Salud Se between Esta ¿Qué? Cuando mando el mensaje ¿Uri que es el bol? Este es... Sí... Por ahí nadie Bueno... Se sigue volviendo Por ahí volviendo Sí, sí, sí. Hay otros dos. Ahí está la llave esa que tenemos que agarrar. Acá hay una. Es una tijera. ¿Y la segunda? Aunque no era lo que querían, los otros mercaderos estaban satisfechos. Años después, los chicos del pueblo empezaron a desaparecer. Y mientras más y más chicos desaparecían, las personas empezaron a encontrar más y más marionetas en los bosques y alrededor del río. Las marionetas parecían parecerse casi como los chicos, algunas veces. Casi como los chicos perdidos. No sé si. Nada, no, 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 no. Ahora llega una parte complicada porque no tenemos que dejar de ver al chabón, ¿ok? Porque si no, se mueve, ¿entendés? ¿Cuándo se mueve? Más de 5 minutos. A ver si mucho menos todavía. Anda mirando hacia donde tenemos que ir. Creo que es ahí. Va, hacia recién por donde salimos. No, ¿ahí dónde viene? Ah, sí, bueno, para atrás tuya. Eh, la de la izquierda. Ah, esa aquí. Mamá, la de la izquierda no, esa, la del frente. Y la de esa, esa, esa. Tres horas después. Tres horas después. Tres horas después, sí, no. ¿Esto no va a editar esto, no? No, no rompas. Eh, después sigamos. No, por acá no. Eh... Te dije que por ahí no era. No, no. Vos, mamilás. Te dije que por acá no era. ¿Dale? Ay, Dios. Uy, dio la cámara. Dale, que vamos a caminar. Hacemos un buen vuelque, dale. ¿Estás lista? Sí. ¿Estás bien controlada? Sí. A ver, mirá para... Hacemos como una vuelta entera. Un poquito más rápido. Ahora mirá para... O sea... Alguien hasta abajo. No es sentido de la orientación, por favor. Mirá hacia atrás. 180 grados. Lo más rápido posible. Perfecto. Cuando yo te lo hice. No mires. Ok, o sea, vamos. Hay un truquito para pasarse esto fácilmente, ¿ok? Vos mirá para enfrente. Este es el que te va a matar. Encantado. No, no, no lo dejés de mirar. Yo me voy a borrar. No lo dejés de mirar, eh. Seguí mirando, eh. Seguí mirando. No. Mira para atrás. Mira para atrás. No. Vos mirá para atrás. Vos mirá para atrás. Está tenis que atras duro. Van a bailar. Ay, dios Para atrás, para atrás Para izquierda, ahí, ahí, ahí Vos sigues mirando Sigue mirando, vos sigues haciendo eso lo que estás haciendo Estás bien Hasta que se vaya Vos sigues mirando, no importa Vos sigues mirando para atrás Si no, si vos sigues mirando para ahí No te va a aparecer Mirá para atrás, mirá para atrás Ay, no te va a aparecer Está atrás, está atrás No, no, mire para todo lado, mirá para atrás Ahí Si te pega, vos mirá para atrás No mirés como loca Porque eso no resolverá Ok, vos, seguís mirando para ahí Vos, seguís mirando para ahí Seguís mirando para ahí Si, voy para acá No, no, me aplique la, me aplique la Mira para ahí Mira para ahí Mira para ahí Sigue mirando para ahí Si, me Baí No, no Sí, me Baí Mira para atrás, mira para atrás Mira para atrás No, no, no Eso quería decir que eso es de atrás Mira para atrás, de atrás ¿O cuesta siempre irme para atrás? Aaaaah Aaaaah Acá no vale correr. ¿Para atrás? Cuesta siempre irme para atrás Acá no vale correr, no sirve de nada ¿Y bien entramos? ¿Ves? Aaaaah ¡La concha! ¡Ahí está! ¡Ay qué cagazo! ¡Hola! ¿Saludito? ¿Querés un besito? Mira, besito Soy un boludo ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo siento Para convertirte en una marioneta tienes que sentir el dolor y la salvajez de Alexia ¿Y ahora? Tu alma... ...amanece en un... ...amanece en un... Bueno, ¿estuvo bueno? ¡Hola querido! ¡Hola! Bueno ¿Qué hiciste? ¿Lleguimos? ¿Por dónde? ¿Qué pasa de nuevo? De la otra cinta Ah... Se me va a matar Hola ¿Estás? ¿Qué hago? No, para, para... No te arriesgues Te arriesgo Vaya, vaya Ya... Eso Viste mucho... ¡Mirá dónde está! ¡Ah! Se teletransporta acá, ves que se escucha... ¡Tapa, traba, traba! El golpecito de madera, ¿viste? ¡Claro! ¡No! ¡No! Te buré, es crimen atrás que me está tapando el coso ¡Hala! ¡No! 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 Estaba atrás de la pared, no sé... ¡No, lo arreglado! ¡No! ¡No! ¡No se fue! ¡Oh! ¡Pero que! ¡Yo no hice nada! Te fue a estatear ¡No lo hemos hecho! ¡Vale! ¡Vamos a comerse todo de vuelta! ¡Lo ves! ¿Me ha sentido bien? Sí. ¡A ver qué cosa vamos a ver! ¡Oh, ya se fue! ¡Yo quiero! ¡A ver si me cae! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! Llegamos a la 320 de la primera vez Y ahora llegamos a la 325 ¡Dale! ¡Hay que sacarlo! O sea, hay que llegar a la 350 La 350 se puede guardar ¿Ok? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por eso rompiste las reglas carnal, no puedes ver, Chotao lo dijo No cantarás a otro serla nunca más, a la ONU no le gusta esto El FBI te violará, no verás más de un ay, que se quiera por rogar No puedes caer, no puedes caer, no puedes ver, Chotao lo dijo No verás más de un ay, que se quiera por rogar No puedes caer, no puedes caer, no puedes ver No puedes caer, no puedes caer, no puedes caer. ¿Pero qué? ¿Es un culpa mía? ¡No! Si lo sé qué le intento yo solo. ¡No! Si lo sé qué le intento yo solo. ¡Ay! ¿Te vas a ir? ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¿Qué onda? ¡Ya sé! ¡Ya sé triggerio! ¡Ay Dios! ¿Ya sé qué? Ya sé triggerio. ¡Triggerio! 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 ¡No! Llegamos exactamente al mismo pozo grande. ¿En serio? Si, 315. ¡De vuelta! ¿Dónde es campeón de campeones? Tu venta dura. ¿Dónde es campeón de campeones? ¿Number one? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? possibly también, con el chico. ¿Señor de las aventurasONE? ¡No esbike! ¡ Crystal, Dios! ¡Número, la otra suave! ¡ila! ¡Un muer osevde! ¡Toma tu 자연 соñorando un desastre! En aqu portada, vítit! ¡Estte! ¡Núnfer再來! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coco ¿Qué es eso? No estoy ni comentando, o sea, quiero pasármelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hablá, hablá, de la vida ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, de la mamita, algo que le interese a la audiencia ¿No me puede interesar cómo hago la sacada? ¿La receta? ¿Cómo hacer empanaje? No, es absente No, no, es absente No, no... ¿Esa es? ¿Tú lejos a correr? ¿Ahora te quiero ver? No me he hecho ni... Yo, yo, solito, déjame yo Yo le pongo a ver ¿No? ¿No? ¡Ay, no! ¡Pero que eso! ¿Pero que se parece que la película? ¿Qué es eso? 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 Hay que ser hijo de puta puta no me está evitando a hacer una cabana Si no, no es la larga Es la que hay que elegir No estoy viendo el juego Bueno, es un tipo de cosas que están ahí Si no Esa no sabe lo llaman Viste lo sabe que está acá, lo sabe que lo llaman Me parece que es una serie esa No sé si estuviera, no Si, está bien Adiós No sé No sé No sé Está Me va a hacer No sé, dije un puto para que no Me va a hacer un chimpazo No sé Estaba al lado mío, no sé si lo viste Ay ¿Vale? ¿Vale? Ya no, no dijiste nunca como hacía el desemparador Mamá Ah, perdón, es que estás con el celo como sos una persona tan popular Y la vecina abuela que viene para acá Ay, ay, ay Ay Una música buena Ahora el jugo, perdón, el jugo se guarda cada 100 habitaciones ahora Ah, sí Sí, ahora no es en la 300 y 350, 350, no, ahora es 350 50 ¿Qué es esa musicita? ¿Cómo está de ser divertido? ¿Qué se suelaba la pisa? ¿Dónde le hace? No está apareciendo nada Sí, me está apareciendo la saraña, ¿no? ¿Dónde? Te digo que... Pará, pará ¿Dónde está apareciendo la saraña? ¿Dónde está apareciendo la saraña? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Ahora, por eso voy a perder por el... Ahí te vas ¿Eh? ¿Viste? Pichas, sí, por ahí ¿Viste? Pichas, sí, por ahí Pichas, sí, por ahí No, pero eso no es algo bueno ¿Ves? ¿Allá? Hay que una cosa que se mueve por ahí No sé Bueno, no importa Si No sé ¿Estás súper emocionado? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Chord? No sé, nada Bueno, está bien Está bueno seguir haciendo esta serie de videos Porque me gusta editarlo Porque se puede editar bastante más Como para sacar mis habilidades Del editor súper extremo 3D.com 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 Y bueno, se me están acabando las cosas para decir porque estoy bastante nervioso y quiero llegar a un cuarto 400 Oh, estoy viendo ¿Qué te falta? Faltan 36 habitaciones ¿Vos qué decís? Me va a perseguir algo entre estas 36 habitaciones No hay miedo de asustarme No hay miedo de perder y tener que hacer toda la mierda esa del del coso este Porque creo que es el más complicado de todos Para mí, va El del... El chaboncito ese, que me perseguí Ah, sí, eso es bien Se me siguen persiguiendo Se me siguen persiguiendo mejor porque son las hermanas No sé, son facilitas, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un redito No... No, sí, es un redito No sé Porque después ese juego se va a la mierda Después de la 500 o algo así Se va a la mierda, se vuelve re complicado Se vuelve complicado postar ¿Por qué no te dejan parado? Porque no te dejan parado No, no te dejan ver, ¿para dónde vas? Está ahí como... ¿Puedo cambiar esto? No, esto es la mierda o eso ¡Eh! No, la mierda Sí ¿Puedo cambiar esto? No ¿Ahí no? ¿Cosos? Decime en eso No, sí, no, no ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste y me traigo? ¿Está mal en el chaboncito? Sí No, bueno ¿Eh? Ahora no se puede ¿Qué es? ¿Me da miedo esto? Tal vez sí Me pone... Me pone... Me pone como... Incómodo Me pone Parece como que me va a saltar algo ¿Viste? Te está agarrando sueño Son 20 habitaciones mamita Pasa en el suelo sentada Bueno, igual... No creo que pase nada En estas 18 habitaciones mamita Así que... ¿No? ¿No? ¿Vos qué decís? Si te colma te apareció el monstruo Es el de madera No, ya no aparece ¿No? No Si me aparece, bueno Me cagaste a las patas y me dio No sé Ay, mira Podías tocar los que estaban en blanco ¿No? No sé las dudas Yo me pico Es una medicación gratis Así que hay que darle la buena recompensa De que se me resulta En cara a tu cara de todo rumida Que venía Lleva un besito Lleva un besito Lleva un besito No sé si te puede matar No Te puede matar No Te puede matar de un ataque cardíaco Si sos basto te bebé Viste Mira Acá estamos Ahí estamos ¿Dónde? Ahí ¿Ves cómo son las habitaciones? No es así Si, si Entonces, jora acá no, estás redormida Estás redormida ¿Ves dónde? ¿Dónde? 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 Las situaciones van cambiando Uhhh, el sueño Ya estamos, mamita Ya estamos llegando ¿Dónde está el sueño? No, 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 no 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 No, no No, no Tres Tres Sí, yo lo tengo Eh, vamos a jugar un cachito Nooo Dale, rápido, rápido A ver Mira cómo va, cómo va todo a tope Cómo va todo a tope Cómo va todo a tope Fíjate porque El Pac-Man Es tontito Y si van los fantasmas, viste Se comen los fantasmas también Vamos a tirar a ver qué pasa si Si come todo ¿Puedo ver? Ah, que se mete ahí Es un boludo Es un boludo No, 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 no Lo matamos Se merecen la muerte, ¿no? Ay, joder Mira, mira, mira Es ahí, mira, mira Vente, se no No, no Ya teníamos Jugarlo, darlo Ya Última, dale No Está Eso Día 4 Estoy empezando a perder la... La... Estoy empezando a perder la sensación de tiempo, ¿no? Estoy empezando a perder qué hora es o qué tiempo es Eh, la batería de mi teléfono está volviendo muy baja, así que... Eh... Elegí guardarla en caso de que encuentre una salida No, no No, no Un pequeño descanso Un pequeño descanso Un pequeño descanso Es una poema, ¿no? Que dice Keep a little pep 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 Keep a little step Ajá El ritmo mejor acá, pero bueno Hellelabs Listo Y... Ya lo dejamos por acá, ¿no? Así que... Nos vemos en Disney Se va a cocer a mi mamá Así que bueno Fin de un capítulo de esto Así que... Nos vemos en Disney Chau, nos vemos en el gato Como así, nos vemos en el gato Chau Hasta luego